No tenemos que hablar de eso si no quieres, por supuesto. Pensé que de eso se trataba tu trabajo. ¿Hablar? En realidad, señora Chelsea, yo diría que mi trabajo se basa en la confianza. No puedo esperar que la gente que no confía en mí hable conmigo sobre temas delicados. Así que esta sesión está totalmente en sus manos. Hablaré de eso. La terapia fue idea mía, después de todo. Dijeron que, dado que solo había un incidente, no era realmente necesario, pero, pensé que era una buena idea. Está bien entonces. Dime qué pasó. Era solo un dibujo en la acera. Un graffiti, ¿sabes? Los artistas los dejan por la ciudad, a veces, y yo estaba de compras con mi familia cuando mi hijo lo señaló. Era un esqueleto con sombrero de copa, y tenía la palabra sábado debajo. ¿Qué crees que significa eso? Suena como el varón Samedi. ¿Quién? Es un loa, un espíritu vudú. Vigila a los muertos y generalmente está representado por un sombrero de copa y una calavera. Samedi significa sábado. Entonces este dibujo te asustó? Tuve una especie de ataque lobby. Lo llamaron un ataque de ansiedad. Incluso me llevaron al hospital. ¿Y qué descubrieron? Dijeron que no me pasa nada físicamente. Hablaron sobre el estrés y la falta de sueño. Y dijeron que debería tomarme las cosas con calma, pero que no me preocupara a menos que sucediera de nuevo. Pero de todos modos estoy preocupada. ¿Ha sucedido algo como esto antes? Una vez. El mismo día, que murió mi hijo. ¿Dijiste que tu hijo fue el que notó el dibujo? Ese es mi hijo menor, Dylan. Tuve un hijo mayor, Jonah. Pero ya no está con nosotros. Fue asesinado hace cinco años. Lo siento mucho, señora Chelsea. ¿Puedo preguntarle si recibió algún consejo psicológico después? No. Estaba ocupado con Dylan, ya ves. ¿No es extraño? El día que Jonah murió fue el mismo día en que me enteré de que estaba embarazada de nuevo. Y supongo que, puse todo en controlar el embarazo. Así que que no pensaría en nada más. Y durante años, no lo pensé. No hasta esta semana. ¿Debería hablar del asesinato? Como dije, no tienes que hablar de nada que no quieras. Yo, voy a hablar de eso. Jonah tenía 15 años. Lo tuve cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Era muy parentoso. Tocaba el violonchelo y el piano, y lo nombraron organista de nuestra iglesia. Eso fue lo que lo metió en problemas. El ministro era amigo de mi esposo, el padrastro de Jonah, y le encantaba escuchar a Jonah tocar, así que lo puso en el órgano. Todos lo amaban. No era solo que Jonah fuera talentoso, él era, podría decir que tenía el carisma de un intérprete. Yo, lo siento, es difícil hablar de... Está bien, señora Chelsea. ¿Deberíamos cambiar de tema? No, ya he dicho esto. Algo que a la gente le gustaba de Jonah, él siempre tocaba los himnos, pero también tocaba algo de su propia música, antes y después del servicio. Compuso su propio material. Era muy un sonido extraño, pero a todos les gustó. Bueno, a casi todos. Un día, un hombre vino a nosotros después de la iglesia y le dijo que se detuviera. ¿Le dijo que dejara de jugar? ¿Le dijo que dejara de tocar su propia música? Estaba muy molesto. Parecía que no había dormido mucho. Podría haber estado borracho. Nos dijo que la canción que Jonah tocó ese día estaba, equivocada, de alguna manera. Eso lo estaba volviendo loco. Nos gritaba en el estacionamiento, diciéndonos que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, que había pasado toda su vida tratando de alejarse de esa música. No hizo ningún sentido. Cuéntame sobre la canción. Fue muy extraña, ahora que lo mencionas. Fue animada. Me hizo pensar en el circo, por alguna razón. Sin embargo, tenía sentidos y conocía a Jonah. Él siempre estaba jugando para reírse. Escuché practicándola en su habitación. Me hizo sentir inquieta, la primera vez que lo escuché. HMM. ¿Y qué hay de este hombre? Bueno, ese día en el estacionamiento simplemente se escapó, después de asustarnos. Pero la semana siguiente, regresó, con una pistola. Señora Chelseaa, era el día de los muertos. El 1 de noviembre. Lo recuerdo. Alguien había dejado algo en el órgano para Jonah, como una broma. ¿Conoces esas decoraciones del día de los muertos, las pequeñas estatuillas de esqueletos haciendo cosas cotidianas? ¿Cocinar un barbero esqueleto con tijeras y una navaja o un terapeuta? ¿Eh? Tengo uno que es un terapeuta esquelético, con un paciente esqueleto en su sofá. Un cliente me lo dio. De hecho, es bastante divertido. Oh. Bueno, este era un esqueleto tocando el piano. Jonah pensó que era muy gracioso. Se lo mostró a todos. Nadie admitiría haberlo dejado. Luego comenzó a tocar. Todos lo disfrutaban. Estaba llegando al final de la canción, y luego ese hombre de la semana anterior se puso de pie. ¿Y luego? ¿Dónde está ese hombre ahora, señora Chelseaa? En un hospital psiquiátrico. Lo he visitado varias veces. Llora mucho y me dice que lo siente, pero dice. Debes entender por qué. Tú, más que nadie, debes entender por qué lo hice. No sé por qué dice eso, pero lo que recuerdo de ese día ahora que nunca antes recordaba es esa pequeña estatua del día de los muertos. El esqueleto llevaba un sombrero de copa, ¿ves? Ah. Entonces el dibujo de la plantilla te lo recordó. No, eso no fue todo. Quiero decir, supongo que sí, pero, doctor, nunca le había dicho a nadie esto antes, pero el día que Jonah fue asesinado, todos asumieron que estaba histérica por lo que pasó, y lo estaba, pero empezó antes de eso, empezó cuando vi esa pequeña estatuilla en el órgano de la iglesia. Algo sobre esa figura, el esqueleto y el sombrero, me aterrorizó. Me asustó tanto que quise levantarme y gritarle a Jonah que huyera de ella, pero estaba demasiado asustada para moverme. Y para cuando podría, el hombre de la pistola ya había, él. Está bien, señora Chelseaa, pero ¿está segura de que su respuesta al miedo comenzó antes del tiroteo? ¿No después? Sí. Sí, estoy segura. HMM. Entonces el esqueleto y el sombrero. Esa imagen te molesta. ¿Sabes por qué? No puedo imaginar. ¿Puedes pensar en la primera vez que lo viste? Bueno, cuando era niña solía tener una pesadilla. Había una niña en una habitación. Eras tú. Podría haber sido, pero era difícil de decir. Quienquiera que fuera, estaba en una habitación oscura, y estaba llorando, y a su alrededor había estos, supongo que títeres o muñecos, y estaban gritando. ¿Las marionetas estaban gritando? Sí, todos, gritando y chillando, y la niña lloraba. ¿Tuviste mucho esta pesadilla? Todo el tiempo, cuando tenía 5 años. ¿Qué tiene esto que ver con el esqueleto en el sombrero de copa? Ese fue uno de los títeres. Es la primera vez que recuerdo haber visto esa imagen. Bueno, no haber visto exactamente, pero ese es mi primer recuerdo. Ya veo. ¿Qué hicieron tus padres cuando les dijiste sobre este sueño? Se llevaron la televisión. ¿Por qué? Dijeron que tuve el sueño por algo que vi en la televisión. ¿Lo recuerdas? No. Y yo tampoco en ese momento. Pero ellos insistieron. Fue, en realidad muy extraño, ahora que lo pienso. Parecía asustarlos, de alguna manera. Por supuesto, es difícil de recordar. Yo era tan joven, ¿sabes? Por supuesto. ¿Todavía tienes este sueño? No. Eso es, no hasta hace muy poco. ¿Pero lo has tenido de nuevo? Sí, justo después del dibujo de la plantilla y el ataque de ansiedad. Esa misma noche, en realidad. Pero solo esa vez. Y esa fue la primera vez en, oh, 40 años, supongo. ¿Es normal, cierto, tener ese sueño de nuevo, después de ver algo que me recordó? En realidad, aquí no hablamos de palabras normales o anormales, señora Chelsea. Diría que es digno de mención que haya tenido el mismo sueño después de tanto tiempo. Pero no creo que sea algo de lo que deba preocuparse. Puedo preguntar, ¿esta vez hubo algo diferente en el sueño? Sí. ¿Y qué fue eso? Uno de los títeres. Parecía, parecía jodá. Está bien llorar, señora Chelsea. Aquí, sé que sé los ojos. Me imagino que fue muy perturbador, pero es importante recordar que los sueños son la forma en que su mente intenta decirnos algo. ¿Puede recordar otros sueños extraños? ¿Sobre tu hijo mayor? Por un tiempo, justo después de su muerte, tenía uno donde estaba parada en la orilla, viéndolo navegar en un gran barco. Esa es una imagen muy común. No, no así. Había algo mal con ese barco. Algo terrible. Y la gente que estaba con él, no eran personas. No eran personas normales. Tenía la sensación de que estaban, ya sabes, secuestrándolo. Llevándolo lejos, como si estuvieran, ¿piratas? Sí, eso es todo. Y también escuché música. Música de circo extraña y confusa. Sonaba un poco como la canción que Jonah tocaba en la iglesia. Y ya sabes, ahora que lo pienso, me dijo que la canción se le ocurrió. En un sueño primero. Incluso podría haber sido un sueño sobre un barco. No le presté mucha atención. Recuerdo que incluso fingí tener que hacer una llamada telefónica para poder salir de la habitación y dejar de escucharlo hablar de ello. ¿No es terrible? Pero en ese momento, oír hablar de sus sueños me disgustó mucho. Sigamos adelante. ¿Ha habido algún otro incidente últimamente que le haya molestado? ¿Algo inusual que haya interrumpido su rutina habitual? No estoy segura de lo que es importante. Cualquier cosa puede ser importante. No lo sabremos con seguridad a menos que hablemos de ello. Bueno, hace unas semanas, esto fue antes del ataque de pánico, estaba en una juguetería, tratando de encontrar algo para Dylan. Él cumplía cinco años esa semana. Y encontré esta, cosa. Era un muñeco, ya sabes, pero no uno normal. Era como un pequeño pirata, pero su cabeza era una de una muñeca de porcelana, del tipo antiguo. Parecía algo que un asesino en serie haría en su sótano. ¿Y eso te molestó? Bueno, era horriblemente feo. Le pregunté a la dueña y me dijo que lo había encontrado cuando estaba limpiando el almacén. No tenía idea de dónde venía. No estaba segura de si debía venderlo o no. Le dije que lo tirara. Me asustó. Supongo que ahora suena tonto. ¿Por qué algo así me afectaría tanto? Para moler tu piel. ¿Qué? Dije, las cosas se te ponen debajo de la piel. Pensé que habías dicho, no importa. También había algo más. Mientras estaba limpiando la habitación de mi hijo al día siguiente, pensé que vi ese mismo muñeco allí. ¿Pensaste que sí? Mientras limpiaba debajo de su cama, algo me llamó la atención. Era ese pañuelo rojo. Y vi la carita de esa muñeca mirándome, con esos ojos agrietados y pintados, y juro que casi grité. Pero cuando miré debajo la cama otra vez no estaba allí. Y me dije a mí misma que lo imaginaba, pero, ¿son todas estas cosas realmente importantes? Oh, sí, señora Chelsea. Yo diría que estamos haciendo un gran progreso. Con este tipo de cosas, tiene que ir. Dentro. ¿Qué dijiste? Tienes que entrar. De tu forma de pensar, ya sabes, dentro de tus problemas. ¿Pero por qué lo dijiste así la primera vez? No estoy seguro de lo que quieres decir. Doctor, yo. Sigamos adelante. Parece que tu ansiedad está siendo provocada por algunas imágenes muy específicas. Dime cuándo más ha surgido. Yo. Dígame, señora Chelsea. Por favor. Mi vecina, tenía adornos de Ayoen en su casa durante semanas. Y había uno que era una especie de esqueleto que colgaba de su ventana, el tipo de cosas que comprarías en una farmacia en esta época del año. Me asusté cuando miré por la ventana y lo vi. Era como si estuviera mirando directamente a mi casa. Tenía grandes ojos de cristal que eran demasiado grandes para su cráneo, eso me molestaba. Tuve una sensación tan extraña cuando lo vi. La primera vez que pensé, me ha encontrado. Simplemente me vino a la cabeza, y un segundo después no podría haberles dicho lo que significa. Pero eso no es lo que me asustó. ¿Qué hizo? Mi vecina quitó todas las demás decoraciones de su casa después de Ayoen, pero se quedó con esa. Todas las mañanas veía esa cosa mirando por la ventana. Y finalmente un día le mencioné, muy casualmente, ya sabes, que era casi el día de acción de gracias y realmente debería quitarse la última decoración de Ayoen. Y dijo, no sé de qué estás hablando. Se ha ido durante semanas. Estaba allí cuando volviste a mirar por la ventana? No. ¿Crees que alguna vez estuvo realmente ahí para empezar? Yo, no lo sé. ¿Qué más ha estado en tu mente? Dylan. Es un niño muy brillante, como su hermano. Y se parecen. Pero él no es músico. En cambio, dibuja. ¿Ha estado haciendo dibujos extrañas? ¿Cómo supiste? Una suposición afortunada. Continúe, señora Chelsea. Me siento mal. Siento que, la habitación se está moviendo. Es tu imaginación. Háblame de los dibujos de Dylan. Son de, un barco de vela. Pero no uno normal. Tiene, ya sabes, una figura decorativa en la parte delantera que es demasiado grande. Y habla. ¿El mascarón de proa habla? Sí. ¿Cómo sabes eso, si es solo una imagen? Lo sé. Y lo ha estado dibujando durante semanas y semanas, una y otra vez. Y a veces también dibuja otras cosas, cosas extrañas, cosas terribles. Pero las cosas que reconoces. Sí. ¿Dónde ha visto estas cosas antes, señora Chelsea? En mis sueños. Y, en la televisión. Cuando tenía 5 años. El programa se transmitía todos los días. Y tenía miedo, pero lo vi de todos modos. Y cuando traté de que mis padres lo vieran conmigo dijeron, dijeron, ¿qué dijeron? Que no había ningún programa. Y no entendí lo que querían decir. Y ahí fue cuando empezó la pesadilla. Y ahora recuerdo, ahí es donde escuché por primera vez esa canción, la extraña que tocó Jora. Por eso estaba molesta cuando lo escuché, porque me recordaba a ese programa. Y pensé que tal vez por eso el hombre de la iglesia también estaba molesto. Supongo que a medida que crecí me olvidé de todo, pero... Pero no lo olvidaste, ¿verdad? Nunca olvidas las cosas que son realmente importantes en la infancia. Supongo que no. Y tampoco nos olvidamos de ti. ¿Qué? Dije que no se olvidaron. No, no lo hiciste. Dijiste nosotros. ¿No nos olvidamos de ti? Bueno, es verdad. No lo olvidamos. Te hemos estado esperando, Janice. Todo este tiempo. Doctor Horace, ¿por qué se ríe así? Doctor Horace, no soy médico. Y ves que esto no es el consultorio de un médico, ¿verdad? Es la cabina de un barco, por eso se está moviendo, por eso empezaste a sentirte mareada. ¿Qué está pasando? Te embarcas en una aventura en alta mar, Janice, como las de la televisión cuando eras pequeña. Las que hicimos solo para ti. Deja de hablar así. Y deja de llamarme así también, mi nombre no es Janice. Pero podría ser. Serías una Janice tan buena como cualquiera. ¿Y piensas cuánto mejor sería la vida si lo fueras? Janice nunca tuvo un hijo asesinado. Janice nunca tuvo que preocuparse de que estuviera perdiendo la cabeza. Janice solo tenía aventuras todo el tiempo. Pero eran tan horribles, tan aterradores. Bueno, ser un niño siempre da un poco de miedo, ¿no? Pero no estarás sola aquí. Todos tus viejos amigos están a bordo. Y también tenemos algunos nuevos. Incluso Jona está aquí. Jona. Oh, sí. Ha sido el mejor miembro de la tripulación para nosotros. Y te ha estado esperando. Piensa en lo maravilloso que será volver a verlo y ver a todos los demás también. Todos juntos, un gran equipo feliz. ¿Pero qué hay de Dylan? ¿Tu otro chico? Oh, no te preocupes por él. Nos comunicaremos con él, a su debido tiempo. ¿Pero escuchas eso, Janice? Yo, escucho una voz. ¿Y qué te está diciendo? No quiero escucharla. No quiero estar aquí, quiero irme a casa. Este es tu hogar, Janice. Este es el hogar que hicimos para ti, el hogar que te ha estado esperando, el hogar en el que estarás por siempre. La voz que escuchas, esa es la voz de tu nueva casa. ¿Y qué está diciendo? Yo. ¿Qué dice, Janice? Está diciendo que tengo que ir adentro.